7.36 de la mañana, momento le tengo el remedio con el Dr. Carlos Francisco Fernández y vamos a hablar de hoy, Día de las Velitas, con más recomendaciones. Ya vemos unos informes, pero el Dr. nos tiene un invitado especial y quiero preguntarle hoy, Dr. ¿Qué le ponga? Es que es la inauguración oficial de la Navidad. ¿Qué va a poner? Yo sé que Luisa me va a dar. A ver. Ay, Dios mío. ¡Eso! ¿Le gusta ese o quiere que le ponga el arbolito de Navidad o cualquier? Sí, pero usted venía listo. Ojalá esto lo mantengamos, ¿no? Obviamente la alegría y por supuesto todas estas celebraciones estén, pues digamos, sumergidas en procesos favorables y no en lo que les vamos a hablar. ¡Qué vaina! Vamos a hablar de... Un saludo para su merced, Rafael, por supuesto, para Lina, para todos ustedes. Y vamos a hablar con el Dr. Carlos Andrés Marulanda Lenis, que es coordinador médico de la Cruz Roja. ¿Para qué es lo que tenemos que hacer? Mire, en este tema no hay ningún exceso en tiempo. Vamos a recomendar, ojo con esto, ojo, ojo. El editorial del Tiempo de hoy también lo recalca, lo recalca. Ojo, las velitas son, digamos, un componente simbólico, pero no pueden ser una tragedia. Doctor Marulanda, bienvenido. Doctor, mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Recomendaciones. Bueno, pues, empecemos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Por qué esta fecha, mañana, los quemados, tal, y eso, sin duda se convierte, pues, desafortunadamente, en el incremento de un taxímetro que de aquí hasta el 6 de enero, sin duda... ¿Qué medio medio? Sí, terrible, terrible. Entonces, hablemos de eso, doctor. Bueno, importante iniciar un poco con las recomendaciones. Hemos tenido un aumento de las cifras de quemados hasta el último reporte de ayer del Instituto Nacional de Salud. Ya llevamos en promedio 74 personas reportadas como quemadas. ¿Y eso que no hemos empezado? Claro, y nos falta todavía enero. Pero no solamente es por pólvora, también se pueden presentar por otros agentes. En estas fechas, doctor, son muy comunes los ancochos en las calles, pero también el descuida a los niños un poco. Y para comprender un poco la dinámica, doctor, hemos traído esta pequeña maqueta de la piel para clasificar un poco las quemaduras. Las quemaduras tienen una clasificación en primero, segundo y tercer grado de acuerdo al tipo de afectación. Quemaduras de primer grado afectan la primera capa de la piel, generalmente es la más dolorosa, ¿verdad? Donde están todas las terminaciones nerviosas. Para ese tipo de quemaduras... Esa es la que hace ampollita. Esta es la que generalmente se ocasiona por insolación, ¿verdad? Cuando vamos a una parte musioleada y cuando nos tocan, nos arde, ¿verdad? Seguidamente se afecta la dermis, quemaduras de segundo grado. Aquí puede aparecer una ampolla, ¿verdad? Y una quemadura de tercer grado que generalmente se menciona que es menos dolorosa, pero hay mayor afectación, tanto a vasos sanguíneos, órganos internos, huesos. Y es la más complicada. Músculo. Primero, segundo y tercer grado. Lo más importante para esto, apreciados, es que para todo tipo de quemaduras, generalmente la recomendación, la principal recomendación es identificar el tipo de lesión, ¿verdad? Primero, segundo grado, tercer grado. No quitar la ampolla si esto se genera. Y aplicar una compresa o un trapo limpio o una toalla humedecida sobre la piel. Agua, 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 agua corrida, agua, agua, no, 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 oiga, eso que usted me preguntaba, crema dental, Rafael, no, 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 crema dental, ¿por qué se echan crema dental? Generalmente el flúor produce una sensación de alivio, ¿verdad? Pero generalmente cuando los pacientes llegan a los centros hospitalarios, estas cremas se retiran. Primer factor. Y el segundo factor es que esto puede ocasionar también infecciones. Es lo único que vamos a aplicar sobre la piel. Y que se puede llevar la piel en esa retirada, una piel que de pronto se puede salvar. Claro, inclusive la otra recomendación, y muchas gracias por esto, es que no se debe retirar la ropa que queda sujeta a la piel. Importantísimo llamar al centro de emergencias, el 123, y trasladar a un centro hospitalario. Ni ungüentos, ni cremas, ni el flúor, ni la sábila. Nuestras abuelas utilizaban, recuerda usted, doctor, la clara del huevo. Y no. Para esto. Importantísimo. Importante. Esto, obviamente, ojo con esto. Ojo. Ustedes, en caso de una quemadura que lo mejor es que no se produzca, mejor dicho, lo ideal es que no se produzca. Ojo con esto. No apliquen nada. Solo agua. Agua corrida. El sitio donde está agua corrida y corra para el hospital. ¿Por qué insistimos, doctor Marulanda, en que vayan al hospital? Bueno, realmente, el primer auxilio, como su nombre lo indica, es la primera atención que se da a un enfermo, a un lesionado. Pero necesitamos identificar, porque no solamente la gravedad de la quemadura radica si es de primero, segundo o tercer grado. También hay que ver factores, por ejemplo, de la edad, es muy grave en niños o en adultos mayores. Otro factor de gravedad puede ser enfermedades concominantes, pacientes que tienen algunas enfermedades por inmunodeficiencia, problemas de neumonía, pacientes que tienen bajas sus defensas, otro tipo de patologías. Diabetes, por ejemplo. Y problemas de desnutrición, eso también afectaría la gravedad de una quemadura. No se suple la atención médica. Para nada, para nada. Si un niño, ojalá no, ojalá no, se llega a quemar, va al hospital. Independientemente de la... Porque es que se hacen diagnósticos. Generalmente, el familiar, como está en medio de la rumba, no, no, échese aquí agüita, venga, le echo aquí. No, no, nada. Si un niño se llega a quemar, por favor, llévenlo allí. Factores que determinan una quemadura. Hablemos de esos riesgos, ¿sabes? Es que, volvemos otra vez, la pólvora está prohibida, pero volvamos a insistir. Sí, hay recomendaciones importantes y también en el marco de nuestra campaña, Celebra sin Riesgos, es identificar que no se debe ni transportar, ni resguardar, ni manipular temas de pólvora. Pero generalmente la pólvora no es el único factor de quemadura. Ayer, escúcheme, doctor Marulanda, ayer vi en la locución esta en la rueda de prensa que dio el secretario de Salud, que lo tuvimos aquí en Primicia antes de ayer, un video curioso. Un tipo en una bicicleta con unos voladores ahí al hombro. ¿Qué es lo? Eso no tiene ningún lío. Y en los buses. 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 Eso sí me parece terrible. Eso, si lo llegan a ver, denúncienlo, porque eso es, sin duda, una falta a una norma que está definida. O sea, no compremos ni utilicemos pólvora. La pólvora, pues, debe estar en manos expertas, es decir, en espectáculos. Y obviamente, hablemos de eso un poco, doctor. Bueno, la pólvora debe ser manipulada por expertos. Realmente estos temas de pirotecnia tienen una reglamentación para Colombia. Pero generalmente, un mensaje importantísimo que desde la Cruz Roja Colombiana queremos ofrecer a toda la comunidad es no descuiden sus niños. Muy serio. No manipulen la pólvora. De eso, dejarlo en manos de expertos. Y si se presenta algún tipo de quemadura por lesión por pólvora, que es más frecuente en estas fechas, obviamente, pero que no es el único factor, ¿verdad? Los preparados en los hogares, el hecho de hacer la natilla, el zancochito en la casa, ¿verdad? Ahora, esto hace que también se produzcan algunas alteraciones por quemaduras, sobre todo en los niños, que digamos que ahí hay un foco importante, pero se presenta en todos los rangos de edad del ciclo vital. Hoy es el día de las velitas, las velitas. Entonces, por supuesto, hay una cantidad de recomendaciones que hay que hacer. Prender velitas, sin duda, es, digamos, una costumbre simbólica, llamativa, pero puede presentar, puede tener riesgos. Por ejemplo, las superficies en las que se pegan las velitas. Hay gente que lo hace ahí, incluso dentro de la casa. Ojo, hablemos de eso, doctor, ¿por qué? Sí. Es importante también clarificar un poco que eso también genera un riesgo, ¿verdad? El hecho de que la llama esté cerca a un material que pueda encenderse o que pueda ser flagrante como una cortina, el mismo árbol de Navidad, ¿verdad? Recomendación importantísima, siempre bajo la supervisión de un adulto. Los niños no deben prender velas. Estoy diciendo cosas que no, Lina. Pues, doctor, yo creo que para ellos es un espacio claramente de sorpresa, de luz, de emoción. Y lo que usted dice, yo creo que tiene razón. Debemos ser los adultos los que hacemos, pues, el show de luces en la noche con las velitas en casa y que ellos sean unos espectadores que nos pueden pasar los elementos. Uno a veces ve... No prenderlas. Ve los adultos ahí. Venga, prende aquí. Y entonces la niña con unas mangas, con una ropa ahí. Se llega a prender eso. Es terrible. La ropa inflamable es terrible. Es supremamente importante. Es que recuerda en nuestras épocas las chispitas, ¿no? Esto puede salpicar. A ver, no es la palabra. Él puede destellar alguna chispa al ojo o algún material que sea, obviamente, y se pueda encender. Es lo importante. Nuestra época, doctor. Ay, doctor, ni lo diga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Usted lo que fue? Cual bombril, hombre. No haga cuña de nada. ¿Qué es eso, hombre? Aquí todos, todos estos... Pero todos estos pre-pensionados que están aquí... Son sobrevivientes. Son sobrevivientes de eso. Si era la fogata. Somos un exclusivo grupo de los que sobrevivieron a la mordida de tiburón y los que sobrevivimos a... Totalmente. No, pero eso era... Pero digamos que todo el fuego y, por supuesto, todo esto, sin duda tiene una connotación festiva. Pero cuidado, mucho cuidado. Los niños, los niños, que no tengamos que estar empezando a contar niños, niños. Siempre las cifras del Instituto Nacional de Salud. Tantos adultos y casi siempre la mitad son niños. Sí, es de notar, doctor, que llevamos los seis primeros días del año, con corte ayer, de diciembre, llevamos un aumento del 23% con respecto a las cifras del 2022. ¿Llevamos qué? 23% de aumento respecto a las cifras del 2022. Y eso que no hemos empezado, si eso sí sería terrible. ¿Qué tiene en ese botiquín? Bueno, nuestra última recomendación, doctor, es... Hay botiquines en la casa que tienen anticancerosos, que tienen... ¿Cómo es? Sí, hay una cantidad de vainas ahí. ¿Qué debe tener un botiquín en la casa? El botiquín de nuestra casa no es el resguardo de los medicamentos que ya no nos tomamos o que nos quedaron. Es un pequeño botiquín, importantísimo. Y mi primer elemento del botiquín es una gasita, ¿verdad? Que es que esta es la que recomendamos colocar sobre la quemadura. Esto humedecido, ¿verdad? Abrimos la llave, lo humedecimos, le tapamos y colocamos sobre la quemadura. Activamos el servicio de emergencias o transportamos a la persona al centro hospitalario. Importantísimo los elementos del botiquín, las gasas, las tijeras, los guantes, son súper importantes y otros elementos como para nuestro caso una manta térmica. Yo aquí tengo un alcohol, la venda, sí, y muchas gasitas por si hay que hacer algún tipo. Bisturí, equipo de pequeña cirugía, pinza hemostática. Esto es un botiquín netamente para el domicilio, para nuestra casita. Sí, sí, equipo de desfibrilador. La gente tiene una cantidad, uno en el botiquín, las casas y uno dice, ¿y esa vaina para qué? Sí, no, 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 mire, son una gasita, un limpiador, unos guantes estériles, una tijera. Ahora, por supuesto, si usted considera, pues, oiga, estas mantas son una maravilla, ¿no? Sí, las mantas térmicas. Las mantas térmicas. Parece un papel de regalo. Parece un papel de regalo. Ya son plateadas por un lado y doradas por otro. No, solo una. De acuerdo a, por el lado que se coloque al paciente, producen calor o frío. Sí, esto es una maravilla. Pero, doctor, importantísimo es que... La gasa, que esté sellada. Claro, el trapo limpio o la gasita y el agua en una botella o el agua del chorro, esto, pues, es muy fácil de abrir. Aquí, ¿verdad? Se verte el agua y se aplica sobre la quemada. Y se deja aquí. Se transporta al centro hospitalario. No se retira. No se deja aquí. Se deja ahí quietico y lo dejamos en manos de esperros. Y quizás lo más importante también es que el botiquín sepa a todo mundo dónde está a la hora de necesitar el botiquín. Teresa, el botiquín. Rosa, el botiquín. Mi idea, ¿dónde lo dejó usted? Y, no, hay que saber dónde lo dejó. ¿Dónde está su botiquín, Lina? Mi botiquín está cerca de la puerta al lado de la cocina. Es que después del COVID y después del sismo, a esa maletica le llaman la maleta del fin del mundo. ¿La han escuchado? La maleta del fin del mundo, que es una que tiene un montón de cosas también para linterna, pito. Entonces, eso está ahí cerquita de la puerta. Y hay que tener las fotos de las niñas, obviamente, tal. No, pues todo lo que en las autoridades. En las autoridades, el pito. A veces pensamos que para la atención de quemadura necesitamos elementos muy sofisticados o algún tipo de crema específica para eso. Son elementos muy sencillos y muy comunes. ¿Qué? ¿Qué dice Zampa? ¿Qué? ¿Qué dice Rafa? Rafa, tradúzcame a ir a ver qué, qué. ¿Qué fue lo que preguntó? Ahí está Luisita diciéndome tal. Entonces, ¿con qué nos vamos con esta cosa? Pues, a ver, yo sí creo que definitivamente esto debe ser festivo. Me parece que es muy, muy importante que la gente tenga claro, tenga clarito, clarito, que definitivamente estas épocas son para celebrar. Y, por supuesto, pues, yo sé que esto lo cobra así en prosaico y toda esa cosa por ponerse ratico acá, esto no es. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? 15 segundos solamente. 15 segundos, 8, ya, quítelo. Ya, listo, ya lo quité, no le cobraron absolutamente nada, no le cobran nada, porque uno pone una musiquita. Ah, no, es que no sé qué, es que no, no, no. Un saludito para todos los compositores, autores, cantantes que nos escuchan. Te mandamos allá a Richard Ray y a Bobby Cruz que nos están viendo allá en la casa. Sí, qué vaina tan subada. Mentiras, miren, vamos a empezar estos días a insistir, a insistir en que tenemos que protegernos por encima de todo, tenemos que buscar la manera de que estas fechas no se conviertan en tragedia. La cicatriz, el dolor que genera una quemadura puede durar toda la vida, sobre todo si son niños. Protejan los niños y esencialmente enseñenles que ellos entiendan también que tienen que autoprotegerse. Y cuando acá estas recomendaciones a veces caen en el vacío, vamos a evitar aquí, Rafael Lina, contar quemados. Me parece que eso definitivamente es, son noticias que no queremos dar. Así que ayudémonos entre todos para que el asunto tenga los desenlaces en esta inauguración oficial de la Navidad, por supuesto, los componentes que queremos, de tranquilidad y por encima de todo, de bienestar. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? No hacer caso a estas recomendaciones.